¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compra seguro y ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Yo diría que sí. ¿Pues qué os parece si lo dejamos aquí? A ver... Ah, bueno. Esa va a esperar. No... Gracias por ver el video. 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 ¿Tienes hoy o qué? Ok. No me digas que tengo que empezar. ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Uff, con esto no se lo voy a mover Ay, en azul Tepete Cago guardado Buena el momento para descargarlo Esto me pueden reventar Son muy jalioportas No, no, no 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 No, no 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 No, no, no No, no No No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no no Prepárate para sentir el auténtico poder del Tricroba. ¡Gim! ¡Vamos a... Se viene lucha encarnizada, niños. A ver qué sabe hacer este. ¡Ostras! Te ha dolió un poquito, ¿eh? ¡Ahí va! ¡No tiene buena cara, joven! ¡A ver qué me está dando! Tiene pinta de que se va a cabrear. No suponía. Es otra forma del Super Saiyan. Música super épica. Guapísima, por cierto. ¡Ostras! ¡Qué cabrito, tío! ¿Cómo huyes de ahí, tío? No huyes. No puedes huir. No, 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 no. ¡Madre mía! ¡Qué poso sabe hacer! Es una mezcla de todo, ¿eh? Vale, ya sabemos un poco cómo funciona esto. ¡No! ¡No, no, no! ¡En qué buen momento se me estropea el mando, macho! Esto tiene que doler un poco, ¿no? ¡Uf! ¡Estoy... ¡Estoy... Tengo que empezar de nuevo. Es que no me... Venga, vuelvo a perecer otra vez, que te voy a dar. Tengo que empezar de nuevo. ¿Dónde estás? Vale. Tengo que empezar de grande. No es para tanto. No vamos más. Tengo que empezar de nuevo. No sé si lo hace aposta, pero de momento... Voy genial. No lo siguiente. Tengo que empezar de nuevo. Tengo que empezar de nuevo. Me he aparecido con el culo. Tengo que empezar de nuevo. Tengo que empezar de nuevo. Tengo que empezar de nuevo. Vamos muy bien, chicos. Vamos muy bien. Macho, no me fastidies, tío Es Pensar que puedo ganar Y muero Me cago en la mar, tío Estaba rojo Madre que te barrio Es que me da sin querer, tío Vaya, hombre Me esperaba eso Qué daño, tío Macho, en mi último momento me cambia Las sabe todas, macho En la anterior partida iba muy bien En esta no ¿Dónde está, no? ¿Dónde está, no? ¿Dónde vas, chaval? Vale Vale, no la tenía que doler Debo dar mi paciencia, hijo mío Vale, ahora me das tus basuras Tío, me ha faltado saltar un poco más No, no fotis No fotis, tío No fotis bien, buen chico tiene que hacer un poquito de daño, ¿no? ¿o qué? en serio, tío, macho, eres incapaz de dar dos golpes seguidos los golpes a hacer el eje punto por la khHub� al otro� ni como Salta. No me lo puedo creer. Bueno, me lanza los minillos. Este rojito, pero estoy fatal. Super fatal. Super fatal. Super, super, super fatal. Ya también. Se acabó. No, primero a la frente. No, primero. No, primero a la frente. No, primero a la frente. No, primero. Es que no le he dado, ¡ahí! ¡Ay! ¡Estás llamando una! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto ha dolido, eh! ¡Uno, dos! ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Foy yo forever! No será la mía, ¿para qué? A ti. Foyú. Para ti. Con amor. Es que no se puede tío, es que te arrastra. Me tirará. Aparece o desaparece. Me tiran los niños, no. Ahora te ha dolido esa, ¿no? Esa me ha dolió a mí. Si es que al final me da sin querer. Me sirve de algo esto. No sirve de nada. Vale, ahora ya se ha cabreado. Súper cabreado, eh. Vamos. Yo sigo tirando, sigo tirando para arriba. No. Vamos. Te hago tus bolas. No para de jugar conmigo. Para ti Con amor y cariño Me he hecho de verdad ¡Oh! ¡Por fin! ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has podido vencer a mi forma digital? Pero no creas que has acabado conmigo No fotis, tío Que aún no hemos terminado Bueno, esto es épico, jóvenes No os podéis ni imaginar El tiempo que llevo jugando Para intentar pasarme esta parte No os lo podéis ni imaginar Es impresionante, tíos O sea, he paralizado un poquito El Narita Boy Lo he paralizado un poco Llego unos días que no estaba subiendo contenido Porque en realidad llevo con esto Perfectamente Pues más de una semana Semana y media casi Desde la primera vez Que llegué aquí Desde la primera vez Muerte, muerte Y luego después Ya casi todos los días Pues tirándole media hora Una hora incluso Y muriendo 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 Y ahora pues fíjate Al final lo hemos conseguido Yo creo que ha sido El seguir 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 Y no mirar la vida No mirar la vida Es que cuando miro a la vida Yo no sé qué pasa Que automáticamente muero Si estoy pendiente de la vida Muero Yo voy diseñando un plan Desde hace mucho tiempo Antes de que tú existieses Sembrando la duda El miedo Susurrando Conspirando en la sombra Maquinando un plan maestro Cosiendo todas las partes Es poquita cosa, ¿no? Es chiquitín o qué Ahora es la hora De traer la invasión Estadion a tu hogar A la tierra Conquistar tu dimensión Acabar con los humanos Vivir En vuestras almas Porque por primera vez Viviremos fuera De su código fuente Lejos de la arquitectura De su sistema ¿Que os machacaremos En vuestra propia casa? Por supuesto Que os machacaremos Jo, 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 jo Vale, tenemos segundo round Rescata Motherboard Aniquilador supremo de Starions Derrota Him Vale, el último de los O sea, que lo hemos conseguido Pregunta del millón ¿Hemos conseguido Todos los disquetes? No tengo ni idea Si habíamos conseguido Todos los disquetes, ¿eh? No sé Lo has logrado Hijo del tricroma Siempre supe Que lo lograrías Has peleado con arrojo Con valentía Y determinación Ahora no solo eres un héroe Eres un maestro Del tricroma Un programa supervisor Gracias, Navita Boy Estoy muy orgulloso de ti Tanto como una madre Puede estar lo de su hijo Larita Boy Ahora ya puedes liberar La última memoria del creador Y permitir que el creador recuerde Una vez recobre la memoria Podrá eliminar El evento Starion del sistema La madre Recordar Bueno, yo Claro, es que llevo una semana y pico Aquí jugando solamente esta parte Pero Hoy tengo que ir a los sueños públicos La abuela no está esperando allí Sé que el agua está muy caliente Pero sabes que te relaja Y que luego duermes mejor Volveremos Entren a casa El tren de la línea roja El que pasa por el pueblo abandonado Que tanto te gusta Luego Cuando lleguemos a casa Te prepararé fideos con setas Tu plato favorito Y mientras tanto Querido Liu-chan Podrás jugar un rato Con papá Caballeros Y dragones Y te podrás subir a su lomo Y cabalgar por el gran desierto Y después Será hora de dormir Y me pedirás que te cuente El cuento del samurai Y su espada Y su espada De los tres colores La historia del valiente samurai Que salvó el poblado De campesinos Del ataque Del malvado demonio Y sus tropas infernales Y cuando vaya por la mitad Te quedarás dormido Y empezarás a soñar Con ese lugar mágico Ese lugar al que quieres Al que siempre viajas Mientras duermes Ese lugar al que llamas El reino digital Es muy bonito Es muy bonito El juego es precioso El juego es precioso De verdad Tiene un Un Una carga emocional Emotiva Que te llega Que te llega Pues al final En fin Es que llevaba tanto tiempo Jugando esa parte Que me había desconectado Un poquito de la historia Pero es que es una realidad No recordamos Y recordar también Que hay una primera memoria Que yo no sé si la hemos conseguido Que es la memoria Que era necesario Entrar mediante los disquetes Y yo no sé si esa memoria La hemos Desbloqueado finalmente Me parece que no La última memoria El salón de las memorias ¿Ves? No La primera no Puede ser que a lo mejor El último disquete Lo encontramos En esta memoria Cuando te apuestas Sería un buen Sería interesante Y si no Pues nada Nos quedamos con las ganas Recuerdo estar ansioso Por regalar El primer prototipo De Narita One Narita One La consola original A mi hijo Buah Que coche tío Mira el coche El de regreso al futuro Aunque yo supiera Que en el fondo Se tratara De un regalo Envenenado Vamos a disfrutar Del final del juego Porque se lo merece He tenido también Muchos problemas Con el mando El mando No funciona bien Se desconecta Constantemente Y bueno Habla con la Con la empresa Que lo compré Por Amazon Y me han devuelto El dinero O sea que el mando Lo sigo utilizando De vez en cuando Se desconecta Más Muchas veces Más bien muchas De vez en cuando Es muchas veces Pero bueno Por lo menos Me han devuelto El dinero Así que si Quiero comprarme otro Pues ya Me lo pensaré Pero es que Este se ha roto Solamente Vamos No sé Por qué se ha roto Ha dejado de funcionar Porque sí Porque sabía Que él era El elegido Supe que Hymn aprovechó Mi civilidad Para desestabilizarme Y atacar El reino digital Y supe que algún día Lograría conjurar Un nuevo Y malvado plan Para volver A intentarlo Este es el regalo Que le hemos hecho Al chiquillo Y ahí estamos nosotros Sonadita voy Somos nosotros Está muy chulo Ese fue el motivo De que la primera Narita One Acabara en manos De mi hijo La primera Acabó en manos De mi hijo Para que lo salvara Fíjate Qué loco Y por esa razón Mi hijo nunca dejó De jugar a ser Narita Boy Explorar y comprender El reino digital En aquella burda Y simulación Porque algún día Recibiría una llamada De ella Motherboard Una llamada De auxilio Para salvar El reino digital Una llamada Para Narita Boy Pues nada Nos va a quedar Una parte Me da penita Salón de las memorias Sé Lo que hice ayer Desbloquea Todas las memorias El creador Pero nos ha faltado La última Esta no la hemos podido Debloquear Qué pena Macho Ni idea De dónde estará Tiene que estar Por ahí perdida Al ser cuatro Y con tantas pantallas Que hemos pasado Puede estar En cualquier lugar El núcleo Memorias rebot Memorias reseteadas Recuerdo 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 Todo Borrar amenazas Darien Yes amenaza estalión borrada pobrecito que no esto no ha acabado todavía Salvar Salvador de Windows Voy a los 80 Tras salvar el reino digital Narita Boy Soy papá Estoy muy orgulloso de ti Sabía que podía confiar en ti Tú eres el auténtico Narita Boy Solo tú podías ayudarme a recordar No te preocupes Mamá se ha desmayado Se pondrá bien Voy a dejar a mamá en su cuarto Y te espero en la calle ¿Qué locura es esto, tío? Es un muñeco de... De Him Está todo destrozado, tío ¿Ha trascendido? O esto sigue siendo el mundo que hay interno en el juego La casa está destrozada, tío Aprovechemos mientras el revestimiento del código héroe se mantiene sobre tu estructura molecular Insértate este disquete Contiene un upgrade de yo contra el barrio La formación beat up de Narita Boy Pero papá, ya no tengo la tecnoespada Allí donde vamos, no necesitas espada Pit up de Narita Boy Continuará Míralo Míralo El viejo revolución Estaba robado Sentado simplesmente La historia me la confonde ¿Qué funcion 4000 Los La historia me la confede Es fuerza Hération La historia me la confede ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!